Los organizadores de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 esperan poder utilizar todas las sedes como se planeó originalmente para la cita que tuvo que ser postergada para el próximo año, reportó este jueves la prensa local. Asegurar las sedes era una de las principales prioridades para los organizadores después de que los juegos se retrasaron hasta el 2021 debido a la pandemia del coronavirus y ahora confían en que puedan ocuparlas para el próximo año, reportó el diario Kyodo. En conferencia de prensa semanal regular, el portavoz de los juegos, Masa Takaya, dijo que los informes son optimistas y no hay nada definido. Hemos visto una serie de reportes de prensa sobre las sedes para los juegos en 2021, señaló Takaya. Esto no es algo sobre lo que el gobierno metropolitano de Tokio o el comité organizador haya hecho un anuncio formal. El mes pasado el CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo que el 80% de todos los lugares necesarios habían sido confirmados. Los reportes del jueves también señalaron que el cronograma de competencias se mantendría en gran medida sin cambios y que todos los poseedores de boletos serían elegibles para reembolsos. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les doy un gran abrazo y que estén muy bien.